Y hay que celebrar que Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría en este día hay que celebrar, que celebrar, que celebrar. Navidad, dulce Navidad, la alegría en este día hay que celebrar, que celebrar, que celebrar. Me ha traído los regalos del año pasado Un chicle masticado y un balón pinchado Santa Claus, Santa Claus, viejo despistado